¿Qué es el Centro de Protección 24 Horas? ¿Qué es el Centro de Protección 24 Horas? La oportunidad de los educadores fue un llamado abierto y público en que a través de una carpeta de méritos que presentaron y una entrevista personal con un tribunal de la institución, quedó una lista de prelación en la que fueron ingresando paulatinamente. Como les decía, en el año 2022 tuvimos algunos ingresos. En el 2023 retomamos la solicitud de ingresos a la institución, por los antecedentes que les decía anteriormente, y bueno, se pudo efectivizar en realidad el ingreso de 12. Esos 12 compañeros lo que nos permiten es, perdón, es importante aclarar que es en modalidad tallerista, no es un ingreso actualmente a la función pública, ellos tienen un contrato por 10 meses que es eventual. En esos 10 meses se valora su desempeño y eventualmente, digo eventualmente porque eso no es seguro, se puede llegar a una renovación por 10 meses más. Pero bueno, tenemos esta primera etapa y sabemos que por 10 meses vamos a poder contar con esos recursos que llegan a fortalecer, por un lado, lo que tiene que ver el cotidiano y los seguimientos de las familias en los dos centros de protección 24 horas, el CAF tendiendo redes y el hogar femenino. Y también lo que nos permite es la movilidad de los recursos internos en la institución para fortalecer algunos otros servicios que fundamentalmente apuntan a la prevención, como tiene que ver con los dos CAPI que tenemos, CED, CEPRODE y los centros juveniles también. ¿Qué tipo de talleristas en qué áreas? En realidad la función que van a cumplir es educador, ellos trabajan en el trato directo con los niños, no es que requieran de una formación en algún taller específico. La modalidad es tallerista-educador, ellos cumplen un rol socioeducativo de atención directa de los niños, niñas y adolescentes. Como bien les decía, fue un llamado que se hizo a través de presentación de una carpeta de méritos y una entrevista personal. En función de eso es que desde la institución está previsto y este miércoles inicia un proceso de inducción que le llamamos, que son talleres que van a dar funcionarios de la institución en función de fortalecer esas capacidades de estos nuevos funcionarios. Te cambio la consulta. En este seguimiento, ¿qué áreas se pretenden ustedes o cuál es la orientación? ¿Qué se pretende trabajar con estos talleristas? ¿Qué pretenden planificar o qué quieren aprovechar en este tiempo? Bueno, es lo que les decía. Los talleristas que ingresaron a la institución, los y las talleristas que ingresaron, su trabajo apunta al cotidiano de los centros de protección 24 horas. Eso implica todo lo que tiene que ver con la tarea socioeducativa que allí se realiza. El cotidiano implica el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes en la tarea cotidiana, en lo que tiene que ver con educación, el acompañamiento cuando salen a realizar una actividad fuera del centro, dependiendo de los procesos de autonomía, e inclusive el seguimiento a aquellos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en contexto familiar, que están viviendo con sus familias, pero que están dependiendo de un centro de protección especial. Básicamente es eso. Indudablemente que todas estas personas que se integran, los que se espera, además de sumarse a ese trabajo socioeducativo en el cotidiano de los centros, es que cada una con su impronta, con sus recorridos, también pueda aportar a ese trabajo a construir en el día a día con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, dicho de otra manera, si la persona que ingresa tiene habilidades para la música, lo que vamos a esperar, además de esa tarea socioeducativa, a modo de ejemplo, es que en realidad aporte sus conocimientos y en el cotidiano, en los centros de protección especial 24 horas, también aporte eso como una tarea socioeducativa para los niños. Bien, serán del centro especial de 24 horas, pero ¿existe la posibilidad que también puedan acceder a otros lugares de Tacuarembó, en el interior del departamento? Bueno, en esta oportunidad, los ingresos que se dieron van todos para el sistema de protección 24 horas, que es donde debemos de fortalecer. Como les decía, en esta movilidad que nosotros esperamos hacer con los funcionarios, algunos funcionarios que ya están en la institución, pueden llegar eventualmente a trasladarse a otros centros de tiempo parcial, que les llamamos para fortalecer esos centros. Cambiando de tema, ¿cómo viene la obra del CAIF en la zona de Barrio Amorín? Bueno, como verán, para los ciudadanos de Tacuarembó que pasen por aquella zona, la obra está muy avanzada. En un principio lo que se espera es que para inicio del 2025 ya la obra esté concluida. Y bueno, ahí, previo a eso, el inicio de los llamados para la gestión del nuevo centro, que eso es hasta ahora las definiciones que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!